Bienvenidos a nuestro Diplomado de Cuidado Integral de Heridas y Ostomías de Eliminación de la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas, en un innovador formato virtual que surja la necesidad de proteger a nuestros alumnos amigos, socios comerciales y profesores que colaboran en la organización y desarrollo de este Diplomado, adaptándonos a las circunstancias actuales, ofreciendo el mismo programa académico y con la misma calidad de siempre. Vivimos tiempos imprecedentes y en AMCICHAD buscamos convertir los obstáculos en oportunidades y al igual que Nelson Mandela, creemos que la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar al mundo. Tendremos a lo largo de varias semanas nueve módulos que los llevarán de la mano por el mundo de las heridas, para prepararlos para el último sobre casos clínicos, en donde aplicaremos los conocimientos adquiridos de manera práctica. Y para ello contaremos con coordinadores y ponentes con gran experiencia en los temas. Esto lo haremos a través de una aula virtual, en la cual podrán acceder mediante un usuario y una contraseña que serán individualizados para cada alumno, y en donde tendrán la oportunidad de revisar todas las ponencias del programa, acceder a la bibliografía que está preparada, subir sus actividades de aprendizaje y presentar los exámenes correspondientes. Los felicito por estar el día de hoy iniciando este magnífico diplomado avalado por nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, a través de la FES Aragosa. Sabemos que es un gran esfuerzo y trabajo para todos en estos momentos tan difíciles. Aprovechen al máximo esta oportunidad y cuenten con todo el equipo de AMC-CHAR y todos los profesores para apoyarlos durante todo el proceso. Este diplomado está especialmente diseñado para ustedes, que día a día curan pacientes sin importar riesgos o dificultades. Es un privilegio que esté en el día de hoy con nosotros en este emocionante y moderno evento académico. Comencemos.